¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este tradicional vídeo de los viernes, esperando las peleas y en realidad estamos esperando 13 grandes peleas, al menos que prometen mucho en lo previo, que tendrán lugar este sábado en Carson, California. Tres peleas que ya ustedes tienen aquí debajo en el escrito de este vídeo, el análisis previo, la previa completa como le llamamos, y ahora lo que queremos es dar los últimos matices a partir de lo sucedido en el pesaje de este viernes. Y realmente han surgido novedades importantes que pueden ser también un aditivo o un elemento adicional a toda la previa de estas tres peleas que realmente son de alquilar balcones. Por un lado vamos a tener en la pelea estelar a Sebastián Fundora contra el Chema Ocampo, ha surgido un elemento que puede ser importante y que puede incrementar las posibilidades del mexicano en este combate que tiene como claro favorito a Sebastián la Torre Infernal Fundora. También hubo un episodio que sucedió en el pesaje de este viernes, en cierta medida con cierto bochorno para todo el boxeo dominicano, ya les vamos a explicar, pero que puede tener incidencia capital en el desarrollo posterior de esta pelea. Y también hay otro elemento que creo es un dato de última hora importante sobre la pelea entre el Puma Martínez, el hoy campeón de las 115 libras de la FIB, con Jarwin Ancajas. Es un dato que creo es muy importante y que equilibre un poco también las acciones en una pelea donde es el favorito y las apuestas el argentino. De todo eso les quiero hablar a continuación en este nuevo video, esperando las peleas que tendremos este sábado en Carson, California. La pelea estelar de este sábado en Carson tiene un claro favorito. Sebastián Fundora la perspectiva es de que gane esta pelea y que lo haga por la vía rápida. Es un púgil que trabaja de manera diferente a la que uno puede imaginar teniendo en cuenta su enorme altura, su largo alcance de brazos. Sin embargo, es un verdadero fajador, alguien que le gusta dar espectáculo y que sale a buscar el knockout y que parece sentirse cómodo trabajando mejor en la distancia y con esos golpes descendentes que realmente destruyen todo a su paso. A su frente va a tener el que muchos consideramos el rival más complicado y más difícil de toda su carrera. El Chema Ocampo es un hombre que ha perdido una sola vez. Lo hizo ante Errol Spence, uno de los mejores libra por libra del planeta y en una pelea, atención, donde yo cuando he tenido que analizar lo que sucedió en la misma que terminó temprano allí en los primeros asaltos por un knockout, precisamente por golpes a la zona media de Spence, hubo un golpe bajo, un golpe por debajo de la línea permitida que fue el que abrió el camino para que después llegara el knockout. Es un hecho del cual se habló poco, es un hecho de que no fue sancionado pero que fue fundamental para producir la primera y única derrota en la carrera de Ocampo que fue precisamente contra Errol Spence en el piso Welter. Después de esa pelea, Ocampo pasa a las 154 libras. Desde entonces ha disputado un total de 12 peleas consecutivas que han sido 12 triunfos consecutivos y de esas 12 peleas, 9 las ganó por la vía rápida. Señal clara entonces de que él se siente muy cómodo en el peso de las 154 libras, algo que lo ha reconocido públicamente. Él dijo que tenía ya cuando peleó con Spence dificultades para dar el peso, para hacer el corte de peso y que la subida a 154 lo benefició. Si lo benefició al punto tal que pueda eso mejorar sus posibilidades en esta pelea, no lo sabemos. Si sabemos que él tiene que tener un plan y si logra sorprender con su plan, es posible que entonces esta pelea se pueda ir a la distancia. Yo creo que hay un momento quemante en esta pelea que va a ser allí en los primeros episodios, cuando el Chema tenga que ajustar, cuando entre frío, cuando intente poner en práctica el plan que hayan ideado para anular la peligrosidad en corto de Fundora, es allí donde se va a jugar el futuro de esta pelea. Pienso de que va a tratar de sobrevivir los primeros asaltos y después siento que va a ir a pelear en la corta distancia a ver si consigue conectar en la zona media fundora, donde parecería ser que está la única posibilidad de una kriptonita que pueda derrumbar a la Torre Infernal. Por lo pronto eso no parece posible. Amplio favorito en las apuestas entonces el hombre de Coachella. No obstante, repito, el hecho de que tenga mucha comodidad en este peso, en las 154 libras. El hecho de que sea un púgil inteligente, que pueda variar su golpeo y que a su vez es guapo para entrar allí a la corta a intercambiar, nos hace imaginar una pelea de pura emoción la que vamos a vivir entonces en la estelar de este sábado en Carson, California, entre Sebastián Fundora y Carlos El Chema Ocampo. Eso es la pelea estelar. No hay un cambio, obviamente, en el pronóstico. Sigo pensando que debería ganar Fundora por la vía rápida. Cualquier otra cosa que pueda suceder será una gran sorpresa. En la segunda pelea estelar, yo no tengo el orden todavía, no sé si la principal co-estelar va a ser la de Ancajas con Martínez o la de Adames con Montiel. Pienso que tendría que ser la de Montiel, que es por las 160 libras, también hay un título en juego, más allá de que sea un título interino. Esta pelea venía con un claro favorito en las apuestas, hasta hoy lo sigue siendo, que es el dominicano Carlos Adames. Un hombre que está número uno en la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo y un hombre que lo evitó directamente, Jaime Munguía, simplemente no quiso evitarlo, huyó de una pelea con él. Y aquella orden que había dado el Consejo Mundial de Boxeo determinó que después tuviera que enfrentar a Sergi Derevyanchenko, al que le ganó con mucha holgura esa pelea, más allá de que hablamos de un Derevyanchenko que está en pleno declive. Cuidado. Este Derevyanchenko no es el mismo, por ejemplo, que enfrentó a Gennady Golov, que más allá de que le vimos una gran pelea a Adames, al punto de que una de las cosas que le elogiamos en esa pelea es el cambio que se dio fundamentalmente cuando entonces él todavía estaba con Ismael Salas y se vio un cambio notorio en su trabajo sobre piernas. El caballo bronco mejoró y mucho en sus desplazamientos y obviamente eso se suma a su habitual agresividad. Un hombre que trabaja desde la segunda distancia hacia adelante y siempre conectando golpes de poder, combinaciones rápidas por la calle central y que siempre complican a sus enemigos. Él tiene problemas cuando lo atacan, cuando le trabajan por ángulos y fundamentalmente con los contragolpes. Eso le pasó cuando enfrentó a un hombre muy técnico como el brasileño Texaira, que le costó la pelea. Pero desde esa pelea hasta la de Derevyanchenko, él mejoró en sus desplazamientos. Hoy va como claro favorito y evidentemente Juan Macías Montiel trae consigo una pegada realmente de mula. Es un hombre que de sus 23 peleas ganadas, todas las ganó por knockout. Es un hombre al cual Germán Charlo dijo que no quería enfrentarlo más de nuevo porque realmente lo hizo sufrir. Es alguien que aguanta golpeo, que perdió una sola vez por knockout, que fue ante Munguía precisamente y en una pelea donde se vio muy raro. Yo no sé si llegó con dificultades para dar el peso o tuvo algún tipo de inconvenientes que lo vimos realmente como atribulado, como lo vimos fuera de lo que es costumbre ver a Juan Macías Montiel, un hombre que no solo pega como una mula, sino que asimila mucho golpeo porque le gusta el intercambio. Pero cuidado porque es un hombre que sabe trabajar detrás del jab, sabe retroceder y fundamentalmente sabe ir a las cuerdas, a ponerle la trampa a sus enemigos, lo llama allí y con su larga extensión de brazo suele conectar desde la segunda distancia trayazos muy duros, trayazos que lastiman y que incluso noquean. Lo ha logrado, incluso recuerdo aquella pelea contra James Kirkland, que realmente lo tomó en las cuerdas cuando lo lastimó en serio, después sobrevino el knockout, pero precisamente la destrucción comenzó con él retrocediendo las cuerdas y llamando a la pelea a su rival, cediéndole la iniciativa como supongo en algún momento lo va a hacer contra Carlos Adames. Adames es el gran favorito, pero vean ustedes que cambió algo en términos de actitud de cada uno a la hora de la pelea. Por esto que sucedió, que yo creo que fue una gran equivocación del dominicano, algo que inclusive en cierta medida perjudica a todo el boxeo dominicano, que está en un gran momento, que está demostrando muchas cosas, y un boxeo dominicano que está muy unido. La prueba está en que, ustedes recuerdan aquel video donde propuse una pelea entre Santos, de los Santos y la zarza Ali y me comieron. No querían que ninguno de sus posibles campeones se enfrenten entre sí. Señal clara de que en este momento la afición dominicana y el boxeo dominicano está trabajando con la bandera en alto. Esto que sucedió de que Adames, no sé por qué razón lo hizo, porque no había declaraciones previas que ameritaran, que le niega el saludo, lo deja con la mano extendida a Adames, le da la espalda incluso, perdón, a Adames le da la espalda a Macías Montiel. El propio Macías Montiel trata de tomarlo allí para pedirle el saludo, que es normal, es un acto caballeresco, y se lo negó con un gesto un poco de fastidio a Adames. Creo que esto lo va a condicionar, porque recuerden, van a pelear en Carson City, una tribuna totalmente, una platea totalmente mexicana, y va ante un hombre que es de los más mexicanos en torno a lo que él transmite y trata de transmitir, porque no solo sube con un poncho mexicano, al pesaje, a donde vaya, lleva la bandera mexicana. Entonces va a haber un ambiente hostil, va a haber un ambiente inhóspito, en pleno territorio mexicano, y eso se lo ganó a Adames con esta actitud, que yo creo que fue un error, un claro error que puede perjudicarlo. De alguna manera puede perjudicarlo, porque va a estar en un ambiente áspero, un ambiente caliente, contrario a él, va a escuchar gritos que no le van a gustar, digamos, va a estar muy fuerte allí el sentimiento por lo que sucedió, y realmente todo esto conspira contra sus posibilidades, independiente a que él es el gran candidato a ganar, por una razón obvia, es el favorito, y al menos en las casas de apuestas lo tienen bien claro. Como les dije con respecto a esta pelea, sigo pensando, y ahora más que nunca, que está 50-50. Puede ganar cualquiera, siento que esta pelea termina por knockout. Puede caer Macías Montiel, o puede caer Adames, puede noquear cualquiera, puede ganar cualquiera, me cuesta creer que llega a la distancia, me sorprendería mucho que llegara, porque es una pelea, donde van a cruzarse intercambios muy duros, golpes que destruyen, y al mismo tiempo va a haber mala sangre, a la hora de la pelea, es decir, se van a dar con todo. La pelea va a estar preciosa, eso es verdad, pero va a haber un ambiente que fue creado precisamente, por eso que sucedió allí en el pesaje, le negó la mano de caballeros, previo a la pelea Adames a Macías Montiel. Pelea, pelea que promete, yo creo que en lo previo está caliente, y eso realmente es señal de que vamos a ver una pelea a tambor batiente. Eso con respecto a la primera preliminar. Y la segunda, en términos de importancia, es la revancha, esa revancha por cláusula en contrato, entre Yerguena en Cajas, que era el campeón de las 115 libras, contra el argentino, Fernando El Pumita Martínez. Martínez es el favorito, ya lo sabemos, por poca distancia, se han acortado inclusive las distancias, pero sigue siendo el favorito de los apostadores, por muy poca cosa, es decir, apostarle a uno o al otro, no hay mucha diferencia, porque realmente la pelea huele a que va a ser muy pareja. Yo creo también lo mismo, que es una pelea absolutamente pareja, pero hay un detalle, que se conoció en estas últimas horas, que yo creo que es muy importante, para imaginar aún que la pelea no solo es pareja, sino que se puede empezar a inclinar levemente para el lado de Ancajas, que puede recuperar su título. ¿Por cuál razón? Porque si bien Ancajas perdió una pelea con justicia, ganó bien, se sobró en algunos momentos, ganó con autoridad, el Puma lo golpeó muy duro, especialmente cuando trabajó en la zona corta, los golpes a la zona media realmente fueron inquietantes, destructivos sobre la humanidad del filipino. Hay un detalle que poco se sabía y que se conoció en estas últimas horas, al menos lo dio a conocer el equipo del filipino, y es el hecho que la pelea anterior, por un error del mismo equipo, hubo un inconveniente en el corte de peso, que lo hizo llegar con más libras de las debidas, y debió apurar, debió cortar fuera de ciclo el peso en Ancajas, y eso lo afectó al punto que llegó fatigado, llegó con problemas, tuvo problemas de respiración, se sintió débil, y un montón de factores que le impidieron un desempeño normal en la pelea contra Martínez. Se supone que ahora no tuvo ese problema, se supone que llegó bien, lo vimos muy fuerte, lo vimos sin ningún inconveniente, dio el peso correctamente, pero no se vio débil, y se ve, digamos, su semblante transmite una señal optimista para esta pelea, por eso creo que si la pelea está 50-50, también creo que está 50-50, pero puede, en función de eso, si lo que cuenta el equipo es cierto, evidentemente se va a volcar para el lado de Ancajas, porque no hizo una pelea normal en el combate anterior. Llega motivado a esta pelea, y hay otro factor que puede pesar, y es el hecho de que el argentino tiene una enorme responsabilidad encima, porque no es lo mismo ir del lado B, que ir del lado A, con todas las miradas puestas en la responsabilidad de ganar, porque es el favorito. Otro peleón, sin duda, un peleón de esos que se puede ir para cualquier lado, pero ese factor de Ancajas, nos da la idea de que seguramente hay grandes posibilidades, de que Ancajas recupere su título, en una noche que realmente tiene verdaderos peleones en Carson, California. Peleas que ya les voy adelantando, no las voy a narrar en vivo, si las voy a comentar inmediatamente, ustedes después de cada pelea, estén pendientes, porque van a tener mi análisis inmediato, y luego que pase todo el evento, voy a tener un trabajo especial, sobre lo que suceda en Carson. Más o menos, estimo que vamos a tener aproximadamente entre 5 y 6 videos de cobertura, para esta cartelera, que huele a cartelera del año, especialmente por lo que promete, de emociones en 3 verdaderos peleones. Este sábado entonces, Gran Cartelera, en Carson, California.